Que rebosó la copa y lo cual deja ver su espíritu golpista y claramente nos ve a nosotros inmensamente preocupados en lo que sucedió en el Perú. Que el expresidente Pedro Castillo no lo hace en un lado por demócrata ni por humilde profesor, sino porque perpetró un golpe de Estado disolviendo el Congreso. Esto suscitó por supuesto una avalancha de rechazo de toda la comunidad internacional, incluso de la misma CIDH, que mientras Petro le pedía medidas cautelares en favor de Castillo. Esta felicitó a las instituciones de Perú por haber actuado rápido y preservar la democracia. Y así toda la comunidad internacional rechazó, a excepción por supuesto de Gustavo Petro. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles y miles de peruanos se abalanzaron sobre Petro, que respetaran y que no se metieran los asuntos internos del Perú, que por supuesto se ocupara los de Colombia, que suficientes problemas tenían. También le recordaron su pasado en Árabe. Pero esta no es la primera vez que Petro se mete en asuntos internos de otros países. Recuerden en Chile, cuando perdió la constituyente que apoyaba a Boric, que Trinó revivió Pinochet. Esto suscitó también toda clase de rechazo por parte del pueblo chileno. Pero aquí lo curioso es que Petro como candidato lo único que decía era que había que respetar la autodeterminación de los pueblos, pero será de los suyos, de los que les gustan, como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Petro fue el presidente de América Latina que más defendió Pedro Castillo porque se siente identificado con él. En el Perú también se votó por un cambio. En el Perú también se asusó los odios de clases para gobernar. También amenazaron a los sectores productivos del país e incluso incorporaron aquello de la deuda ancestral, discurso característico de la vicepresidenta Francia Márquez. Pero no solamente preocupan estas reacciones de política exterior, preocupan más las acciones internas. El hecho de pretender desconocer a la justicia para liberar delincuentes de la peor calaña y nombrarlos gestores de paz es una vulneración directa contra la constitución y la ley y además la división de los poderes. Y otros temas que preocupan, por ejemplo, esta semana se rompió una tradición histórica en la Federación Nacional de Cafeteros al obligar a renunciar a su gerente. Petro quiere tener sus manos en todos lados. También preocupa esa cacería de brujas que hay en el gobierno para echar a quien no sea petrista, sacrificando experiencia y talento humano. Recordemos que otros gobiernos incorporaron en sus vidas personas de todas las tendencias ideologías. Entonces uno se pregunta al final, ¿quién era el fascista? Y yo quiero afirmar algo en lo que me sostengo. La elección popular no es un blindaje que ponga a la persona electa por encima de la constitución y la ley. Castillo se eligió democráticamente en las urnas, pero democráticamente y constitucionalmente. En Perú hay un artículo que permite la declaratoria la vacancia, así como hay uno que permite la disolución del Congreso, que es el artículo 134, pero la Corte Interamericana fue muy clara cuando afirmó que no se cumplían los requisitos constitucionales para disolver el Congreso y que por la orden de Castillo en la locución, donde decidió no solo disolver el Congreso, sino decretar un gobierno de emergencia y además llamar a una reorganización del sistema del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia, era un clarísimo golpe de Estado. Yo creo que en esto los colombianos tenemos que ser muy serios y muy respetuosos de lo que establecen las constituciones, las leyes y las reglas democráticas de otros países. El hecho de que haya sido una transición tan rápida y tan pacífica, lo que demuestra claramente es que todo se hizo dentro del marco que establece la institucionalidad de ese país. Lo que me parece muy grave son las declaraciones del presidente Gustavo Petro en una clara injerencia de un asunto interno que además se tramitó conforme a lo establece la Constitución y la ley. Recordemos que fue un intento de golpe por parte de Castillo para evitar que el Congreso votara la vacancia. A raíz de eso se dio la respuesta institucional que está establecida en el marco legal, que fue la votación por parte del Congreso, se aprobó la vacancia y se tomó posesión a la vicepresidente. Allí, gracias a Dios, se paró el intento de golpe por parte de Castillo y la institucionalidad y la democracia respondió. Pues resulta que sale Gustavo Petro a decir, hombre, no, Comisión Interamericana de Derechos Humanos necesitamos ser garantes y proteger a Pedro Castillo. Es absurdo. Es decir, ¿a quién le cae la cabeza que Gustavo Petro hoy esté defendiendo a Pedro Castillo? Así como lo hizo en su momento con Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Entonces lo que queda claro es que Gustavo Petro tiene una afinidad concreta, clara, evidente, expresa con ese tipo de gobiernos de izquierda radical que no son defensores de la democracia. Lo segundo es que Gustavo Petro ha dado vicios y nos muestra que tiene ganas de violar la separación de poderes cuando le da una instrucción al fiscal o cuando le da una instrucción a la procuradora, cuando en alguna oportunidad amenazó por intervenir la CREG, etcétera, etcétera. Es decir, Gustavo Petro está acostumbrado a que si las cosas no pasan como le gustan, como a él le gustan o como a él le parecen, está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Hola amigos de Salvación Nacional, amigos colombianos, ahí vienen, estoy aquí en la ruta de acceso al puente de Tienditas, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Gran bombo, mucha rueda de prensa, grandes anuncios del gobierno de Gustavo Petro en relación con el costo político asumido de reabrir la frontera. Y eso quedó en nada. 15 milloncitos de dólares. Estamos lejos de que esta sea la solución. Se parece a esta. Pues mírenlo, mírenlo, mírenlo. Grandes posibilidades allá atrás y el manejo del gobierno de esta situación es como esta gran valla. ¿Qué hay? El manejo del señor Leyva, que va por su lado. El manejo del señor Humana, del ministro de Comercio, que va por otro. Y obviamente lo que yo llamo la línea Alex Zapp de las relaciones colombo-venezolanas en manos del embajador Benedetti. Cada quien, cada loro en su estaca, cada quien con sus propias prioridades. Las que están avanzando son las del business del señor embajador Benedetti y la línea Zapp. Mientras que Humana y Leyva están hablando de cosas diferentes. Leyva en su embeleco de las negociaciones de Caracas y el señor Humana con unos problemas estructurales. Resulta y pasa que todos estos años del socialismo bolivariano que Petro quiere traerles a ustedes aquí a Colombia han dejado a la industria venezolana de rodillas y la industria se ha parado de patas y manos a impedir el ingreso a mercancías colombianas. Porque claro, después de 20 o 30 años de destrucción chavista y de maduro, la industria venezolana no puede compartir con la nuestra. Y mientras tanto, nada que solventamos las necesidades de subsistencia al pueblo venezolano. Tomará muchísimos años que Venezuela se recupere y vuelva a ser un buen cliente del empresariado colombiano. Para todos aquellos empresarios, y este es mi mensaje, que se quieren acomodar ahí con el gobierno Petro y acurrucarse porque van a hacerse ricos en Venezuela. Miren y verán, ya volvió allá la hiperinflación, está de nuevo disparada la devaluación y el régimen de Maduro no va a permitir que crezca ni el ingreso interno ni que se recupere el mercado y el consumo en nuestro hermano país. Entonces bajémonos del bucecito de que todo está resuelto y Petro ponga a sus gallinas en orden a ver quién va a definir la agenda Colombo, venezolana.